Poema, la filosofía del amor en la ciencia, y dice así. El amor es sabiduría, conciencia y naturaleza, en donde la conciencia es la chispa divina, que enciende la partícula de la sabiduría, creándose el binban de naturaleza infinita, de espacio-tiempo y ser-tiempo entre dos mundos. El amor fractal es la creación de lo finito-infinito, en donde el binban dual se recicla en binban vans, como la supernova en ciclos de explosiones. Nuestro binban no es el principio de nuestro universo, es un fractal de ciclos de infinitos que no tiene principio ni fin. La filosofía fractal del amor en lo divino terrenal se da en la voluntad del Espíritu de Dios, hacia el cuerpo y alma de María, donde engendra a Jesús de naturaleza divina. Jesús no es creado, siempre existió en trinidad de dualidad. El huevo cósmico de creación es un fractal de multiplicidad, que da inicio a toda la naturaleza de sabiduría, en un proceso de ciclos directos inversos en dualidad, hacia la unidad de creación de conciencia universal, de nuestro mundo de materia visible e invisible. El fractal de binban primordial enciende el universo, primero evoluciona en información y conciencia. El fractal de binban primordial enciende el universo, primero evoluciona en información y conciencia, creando agujeros negros que administran el universo, en niveles continuos y discretos de materia y energía, creando dos tejidos de vacío de Plan y Hit. El amor a mar es la explosión de sentimientos, de transformación de la humanidad, en la voluntad de sobrevivir amando. Es el principio de lo pequeño y de lo grande, en ciclos de Platón y Aristóteles, del amor infinito. La evolución se rige por el mismo principio, de la lógica cuántica de dualidad hacia la multiplicidad, como ARN, ADN y el hidrógeno, el helio, como partícula honda en el mundo complejo dual, haciéndose un todo en unidad en mundos paralelos. El amor fractal unifica la información y energía, en dualidad de frecuencia de luz y onda de sonido, de la geometría de espacio-tiempo y ser-tiempo, de la velocidad de la luz y la constante en Plan, como unidades inversas clásicas y cuánticas. ¡Gracias!